5 minutos, pasa todo rapidísimo y en cualquier momento están pasando cosas, ahí vemos las diferencias entre Azkona y Muller, esa diferencia de tiempo que ya anunciaba Oscar de segundo y medio, que si lo gestiona bien el piloto de Arnie Gorriada, pues puede obtener esa, puede mantener, y además lo está aumentando porque ahora ha pasado ya casi 2 segundos, está en 1-8 aproximadamente, todo va muy bien y eso que los tiempos de paso por cada una de las ruedas de los 3 primeros, está ligeramente algo superior a 2.07, pero atención a Nathan Elberto, con el Audi, que ha sido el primero que acaba de alojar en 2.07, ha marcado 2.06, 8, 8, 1, por lo menos aspirar a la tercera plaza que ocupa Santiago Urrutia, a falta de 4 vueltas, tiene tiempo de mejorar esa posición. Recordemos a espectadores que estos DCR, de este Mundial de Turismo, son coches que están entre los 1.200 y 1.300 kilos, una caja de caja que se puede echar, ahí vemos las levas en el volante de todos estos coches y aproximadamente una potencia entre los 330 y 350 caballos. No está mal, ¿eh? No está mal. Ya te gustaría estar ahí, a ver, has estado, los has probado, ¿no? Sí, me lo he probado. Me encanta. Y otra cosa que me gusta mucho es que, entre comillas, y voy a decir esto entre comillas, es que el coste de estos coches es, entre comillas, un coche, un coste contenido. Voy a decir entre comillas, porque claro, lo que me digan las cifras de lo que va, me decís, bueno, claro, un coste contenido, digo, un coste contenido para un Mundial... 10.000 euros, un poco más, ¿no? No, no, un poco más. No, el... Hay que decir con él, que creo que no estará muy contento, por la forma que ha tirado las mismas, está... El precio de estos coches de venta de las, de las, de los fabricantes, para las cifras, están entre los 120 y 150.000 euros, o sea, y quizá la temporada completa, pues, puede estar cerca del millón, ¿no? Pero, recordemos que es, que se corre casi, casi en los cinco continentes, es decir, que el cátedro está genial, que se corre, se corre en Asia, se corre en Europa, y se corre también en América. Por cierto, que ya se ha hecho oficial que Motorland ha conferido una segunda prueba del Campeonato del Mundo de Turismos, confirmado por la FIA, Federación Internacional de Automovilismo, los próximos 14 y 15 de noviembre. Así que, bueno, pues si tenemos oportunidad de verla aquí en Teledeporte, será un auténtico espectáculo. A mí, la imagen de Miquel Alcona, con ese gesto que ha tenido de tocarse el cinturón, me da una imagen de una tranquilidad impresionante. ¿No te ha parecido? Sí, a mí que es un supercampeón de los remos, que... Miquel en Turismos siempre ha destacado, y obviamente también en este campeonato, de corre...